2, count, 1, es número 6, 5 plus. El trabajo de los niños siempre está desarrollándose y tiene que ir evolucionando. La idea es que siempre los niños estén desarrollando al 100% sus capacidades, que es lo que hacemos un poco en Kids Brain. Este método brinda una nueva oportunidad de aprendizaje que genere un contexto emocional y afectivo propicio para que los niños dejen volar su imaginación y se relajen.